Pontormo, descendimiento de la cruz. Pontormo puede ser considerado como una de las figuras más interesantes de la pintura italiana del siglo XVI, y al mismo tiempo como representante típico de las tendencias manieristas. Por medio de la deformación de las proporciones ideales del cuerpo, formas alargadas con cabezas pequeñas, la supresión de todos los elementos estáticos y la utilización de colores brillantes e irreales, Pontormo transporta los temas tradicionales de la pintura a una nueva esfera de trascendencia, que en algunos rasgos tiene conexiones con la Edad Media. Hacia 1530 tiene lugar su encuentro con Miguel Ángel en Roma, lo cual marcará el estilo de las figuras de sus últimas obras. El descendimiento de Pontormo es una de las creaciones de la pintura anticlásica que marcarán las pautas para el futuro. Ni siquiera se puede definir claramente el tema. Para un descendimiento falta la cruz, para una sepultura el sepulcro, para una piedad la relación inmediata entre la Virgen y Cristo. Por su propia naturaleza, la pintura sólo puede plasmar un momento. De un modo fascinante, Pontormo intenta superar este principio para ilustrar la sucesión de movimientos. Aquí parecen estar representados los distintos momentos de un descendimiento de la cruz, que se asocian para sugerir que el descendimiento puede suceder en cualquier momento. Las figuras están unidas por una línea en serpentina que aparece varias veces en el cuadro, con una fuerte tendencia descendente, como se pone de manifiesto en la figura de la Virgen y la diagonal que se dirige hacia abajo a la derecha. La composición carece de toda estabilidad. Además, no existen ni paisaje ni arquitectura que proporcionen sujeción. Se podría calificar como una juxtaposición de equilibrios frágiles. Los colores, transparentes y modulados, influidos con seguridad por rosso, sustraen toda gravedad a las figuras, que se escapan así de la realidad.